Hola amigos, aquí con un nuevo tutorial de como, bueno les voy a enseñar a como descargar Grandes fotos en Andreas, que fue un poco popular, pero lo vamos a descargar sin U-Torrent y si funciona perfectamente Venimos a Ana Link, aquí se los dejaré en la descripción, si pesa algo, bueno ya lo descargan Yo lo cancelo porque ya lo tengo, ahora se van, ahora nos vamos a donde se ha descargado, que en mi caso es descargas Y yo les recomiendo que lo pasen al escritorio Bueno, ahí está Ahora, yo creé una carpeta en el acceso, en el disco duro, como pueden ver aquí Pero, lo puedes crear en donde sea, por ejemplo vamos a crear un aquí Vamos a poner San Andreas, bueno San Andreas, lo pasamos Y como pueden ver dirán, y ahora que, presionen dos veces y se les abrirá este pequeño recuadro Bueno, esperen tantito en lo que lo carga, ahí está Y como podrán ver, donde dejen el archivo, es donde va a estar el... donde se va a extraer todo Pues les recomiendo que este... hagan una carpeta Si lo... si ya tienen una carpeta, pero no la tienen ahí luego, luego Le pueden abrir y aquí explorar Y así, wiii, tararara Pero yo les enseñaré en esta carpeta Ahora, le dan en extraer Como pueden ver, ya ha salido en algunas carpetas Pero, no tendrán ahorita, nada más, la única que está llenando es Anim ¿Por qué? Porque está iniciando por Anim, luego Audio, luego Data, luego Mods, luego Movies Luego Readme, luego Text, y hasta el final se andrán todos los accesos Si funciona, la verdad, está padre el juego, me gusta mucho Y este... y pues nada, yo pararé tantito el video Para que este... en lo que termina, pues... no se les haga que tan largo el video Bueno, pues ya regresamos Como podrán ver, ya falta poquito, unos 6% Bueno, más bien 6% Otra cosa que no les mencioné Lo pueden hasta jugar, meterlo en una memoria y jugar como si fuera portable Y funciona, perfecto Que es lo genial Pero, la memoria debe de ser de más de 5 GB Así es como vienen las instrucciones del... de esta... del archivo Esta, como pueden ver Ya terminó, ya hizo todo Y aquí está Solo presionen dos veces y... se les saldría pantalla completa Ahora, como les digo de eso de la memoria Miren, si quieren verificarlo antes de iniciar Para que vean que no... No es nada mentira, sino son las instrucciones que me vienen Y pues... no... no los puedo cambiar Porque... pues... eso sería algo malo Y... pues no, capaz de que la riego Como pueden ver, miren Ejecute GTA y un bajo es el punto de éxito para jugar Requiere 4.7 GB de espacio libre Yo, pues como es una PC Este... pues me funciona bien Ahorita... regresaremos dentro del San Andreas Bueno, pues aquí estamos empezando con... Con Car, nuestro pequeño amigo Y como pueden ver El juego funciona perfectamente Obviamente este ya... No es el que les... el que descargamos y todo Pero es totalmente el mismo Ocupen un nuevo programa y todo Nada más que este ya tiene Cleomods Como pueden ver aquí abajo Tengo Cleo 3 Ya... este... más adelante les enseñará Como instalar Cleo 3 Como instalar los coches El velocímetro Algunos mods Opa, que no sé derrapar Y como pueden ver El juego funciona perfectamente No... no... no hay nada malo en él Ah... este... digo Los mods Ahorita tengo... creo que 3 mods No tengo gran cosa Que es el velocímetro Con la gasolina El... El gestionador de coches Este Opa Y el... Que modifica los coches Agua así Miren... Vamos a un lugar un poco más cerrado También... Tengo algunos mods Que es el de... Lomas de burro O topes Como le quieran decir Por ejemplo Lo le... Presionamos T Y vamos al... A todo También tengo... Rines nuevos Le puse rines nuevos Y este... Y las luces Dirán Eso es un mod No... Las luces de xenón no es un mod Es algo normal Nada más que muchos no saben Cómo hacerlo En... En el link abajo en la descripción Les dejaré el link Del... Del... De cómo... De cómo ponerlas Este... Yo... Bueno... Más bien Haré otro video Porque... Si buscan en mis videos Están... Está ahí Cómo instalar luces de xenón Se llaman luces de xenón Opa Cómo instalar luces de xenón Y este... Pero lo malo es que en ese momento Tenía una... Una PC En caca Y no se escuchaba nada Y tuve que utilizar el text alone Y ahorita que ya puedo hablar Pues... Se me... Me animo más Y prefiero hacerlo así Yo creo que... Si, haré otro No... Haré otro video Y este... Y ya que lo suba Pues va a estar publicado Y... Opa Le... Bueno, va a estar publicado Y ustedes lo podrán... Ver o seguir Para que... Este... Le siga funcionando bien También tengan en cuenta Que algunos Como pueden ver El color no se cambia ¿Por qué? Pues porque el... Cucho está ahí Eso lo vamos a dejar Para otra cosa Este... Entonces Hasta aquí el video Espero les haya gustado Like, suscríbanse Y pues... Nada Que... Cuídense Y... Recomiéndeme Chao